Buen día Fabián Lonetti, 19 de diciembre para Winston Capital Advisors y un día con muchas noticias, muchos comentarios, denme un segundo acá está Edgar, ¿me escuchás? ¿Aló Edgar? Ah, perfecto, listo, gracias, ahí estamos Listo, como dijimos ayer, un excelente trade Chile 5 y pico por ciento arriba nuestro amigo Edgar Ochoa de Wall Street Easy nos acompaña para hacernos un comentario y sobre todo en 20, 30 segundos Edgar, ¿qué opinás cuando es el momento de vender este trade? Adelante Edgar Consideramos que el mejor momento de salida o la hora de tomar ganancias sería traidor del nivel del 54.2 por lo que colocaríamos una orden en 54.2 o en 49.9 para los que quieran quedarse en largo dejar una orden de límite puesta más que todo porque Chile la bolsa chilena ya ha subido 45% en 2007 es una de las que más ha subido en el mundo se mueve con el ciclo de los commodities muy dependiente a cómo se mueve todo en el mercado chino por lo que vemos que en el nivel que les comentamos es un buen momento de toma de ganancias más ahora de que el gobierno chino está hablando de más revoluciones de crédito que pueden afectar al mercado del cobre muy relacionado con la industria de la construcción perfecto muchísimas gracias Edgar ok buenísimo gracias ahí con los niveles y como dijimos es un trade para el que quiera tomar utilidades ahora me parece bien para el que quiera probablemente quedarse y verlo como un investment puede ser interesante pero de vuelta a niveles de 54 hay una resistencia y por ahí Edgar para mirar y ya salto en otro tema puede ser un trade interesante a Apple voy a saltar un tema están llegando los primeros reportes que las ventas del iPhone X sobre todo en China y en algunos otros lugares estarían muy fuertes y estaba mirando el chart y en toda la corrección y volatilidad que tuvo el mercado se ve que Apple sigue marchando para arriba y de hecho está en los máximos históricos Apple reporta el 30 de enero donde vamos a tener el color a full de probablemente como le fue el lanzamiento del iPhone X muchas expectativas este es un ciclo muy importante como referencia yo lo compré y realmente el teléfono es muy revolucionario muy caro pero todo el tema de la que reconoce la cara el tamaño de la pantalla sin ser para que sepan una idea es casi un 1 o 2% más grande que el iPhone 7 pero tiene la pantalla más grande que el iPhone 7 Plus o sea que en el espacio han metido mucho más pantalla mejor definición lo otro que es muy interesante dura muchísimo la batería cosa que es el problema de los iPhone 7 y la cámara es de altísima calidad de hecho estamos filmando los videos ahora con esa cámara porque al tener dos cámaras en una filma muy bien la cara y el fondo con lo cual puede haber un trade interesante te lo dejo a Edgar para que lo miremos de vuelta es temprano pero da la impresión que el mercado está olfateando que algo anda muy bien por ese lado voy saltando de temas rápido el 21 de diciembre recuerden tenemos la elección en España para ver digamos recuerden este fue la manera de parar la crisis que hubo en Cataluña tenemos elecciones no tengo ninguna expectativa por ahora ni creo que haya demasiado color pero de todas maneras lo vamos a seguir por las dudas ayer arrancaron los futuros de Bitcoin y lentamente el mercado está bajando encontrándose un poco más cómodo digamos es el segundo mercado que lista futuros y es interesante de ver que había uno de estos Bitcoin Trust que era el único vehículo cash que andaba dando vuelta valía el doble de lo que valían los Bitcoin y algún comentario salió ayer de que hay gente que está shorteando este Trust y comprando el futuro de una manera de ejemplo yo creo que van a empezar a ver varias maneras de arbitrar los precios y los diferenciales hasta que encuentre un precio más estable lo que es interesante ayer hice una pequeña encuesta anecdótica y todo lo que es Millenials todo el mundo ha comprado Bitcoin Littlecoin Ethereum y todas las monedas de colección que andan dando vuelta lo cual claramente es algo es un fenómeno interesante de ver nosotros los de pelo más blanco por lo menos yo particularmente me lo he perdido lo he mirado lo he estudiado lo he analizado y como no puedo llegar a una conclusión no he comprado nada hoy es el voto de impuestos a la una y media votaría la Cámara Baja o los diputados y probablemente hoy mismo tengamos el voto del Senado el mercado hizo un fuerte rally ayer descontando que muy probablemente ya está el voto hicieron el recuento y están los votos y lo que es importante es que probablemente le dé otro punto de rally al mercado es que si todo sale bien esto es efectivo el año que viene o sea entra el 2018 lo cual sería muy importante porque básicamente daría ya un impulso relevante sobre todo el tema del recorte de impuestos y demás hay mucho tema de ingreso disponible que sería positivo para la gente o sea positivo por otro lado entramos en fase 2 de Brexit arranca la negociación con el tema financiero recuerden lo hemos conversado muchas veces es uno de los temas más complicados de la negociación el tema del passporting el hecho de que los bancos antes basados en Inglaterra podían operar en toda Europa había sido el centro financiero regional histórico por naturaleza con la Unión Europea si son más fuerte aún y ahora van a tener que desdoblar la función para las actividades en Europa continental y el Banco Central Europeo hizo el comentario ayer que no quiere que empiece a haber oficinas Shell digamos vacías que la gente pone la oficina en Frankfurt y en realidad en Frankfurt no hay nadie están todos en Londres con lo cual empieza parte de la negociación parte de la conversación lo vamos a seguir un comentario que hizo el Fondo Monetario ayer que en línea con lo que venimos conversando el Fondo Monetario hizo una advertencia ayer que si empiezan a subir las tasas en Estados Unidos y en el resto del mundo los mercados emergentes van a pueden sufrir falta de fondos o la reversión de flujo de fondos con lo cual a tener en cuenta lo vamos a seguir y hablando de mercados emergentes hace tiempo que no hablamos de nuestra querida Venezuela estaba viendo hoy el tema de los bonos algunos están hoy no están aparentemente hoy llegó el cupón del 2027 el famoso voy a repasar un poco el tema por ver si hablamos esta semana sobre eso y finalmente ya vamos recuerden mañana miércoles lo vamos a tener a nuestro amigo Gustavo Felici hablando del análisis técnico del año lo vamos a hacer a la tarde tranquilos para hablar sobre todo vamos a ver los grandes agregados del año el S&P oro las monedas los mercados internacionales que pasó en el año que dice el gráfico técnico y si nos puede decir algo de lo que nos puede acontecer o venir en el 2018 si alguno tiene alguna idea en particular o stock o índice que quiera ver nos lo mandan y le vamos a pedir a Gustavo que para la conferencia mañana a la tarde lo tengamos listo nada más por mi lado abro la línea por si alguno tiene alguna pregunta o comentario son bienvenidos déjenme un segundo aquí estamos si alguno tiene alguna pregunta o comentario bienvenido no perfecto muchas gracias que tengan todos un muy buen día nos reencontramos mañana no